Hola mis queridos seguidores en YouTube, los invito a mi nuevo video en For Explorer Colombia. Chicos, chicas, buenos días. Les quiero contar algo. Así como muchas personas su hobby es salir a montar en bicicleta, a montar en moto, qué sé yo. Mi hobby es salir en esta bella máquina. Me encanta, la disfruto cada vez que puedo salir y ahora con esta pandemia que hay tanta restricción, aprovecho el día más feliz, es el día que tengo que ir al mercado, porque ese día puedo salir a disfrutarla, a sentir su confort, así sea por un ratito, ser la excusa. Me siento muy feliz en esta bella máquina. Con fortuna la ciudad está bastante sin tráfico, descongestionada, entonces la conducción es mucho más agradable. Entonces, un poco restringida en los horarios, pero disfrutando la ciudad en cada oportunidad y en cada mercado. ¡Gracias!